NetBoss es la aplicación móvil de la segunda seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. ¡Séta, ancho, feta! ¡Séta, ancho! ¡Séta, ancho! ¡Séta, ancho! ¡Séta, ancho! ¡Séta, ancho! ¡Séta, ancho! ¡Cola, cola! ¡Cola, cola! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cola, cola! 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 ¡Cola, cola!